Mi nombre es Laura Zuleta, soy la primera trabajadora trans al ingresar a Vialidad Nacional en la provincia de San Juan. Mi vida laboral era vivir el día a día, yo soy peluquera. Ahora entrar a trabajar a Vialidad Nacional es un sueño hecho realidad porque se te van un poquito las preocupaciones de todos los días, que era acostarte a dormir y pensar que tenías que pagar los impuestos y no llegabas o no sabías si al otro día tenías para comer. Entonces bastante complicado y estar acá trabajando en Vialidad Nacional y que el Estado me reconozca como una trabajadora más es algo increíble. La verdad que es un sueño, la verdad que es un sueño porque la expectativa de vida de las compañeras trans es hasta los 35 años de edad. Entonces estar hoy en día registrada con un trabajo en blanco, trabajar en mi amada provincia de San Juan y estar acá en Vialidad Nacional es un sueño hecho realidad. Es un mimo al alma, la verdad. El primer día fue algo muy lindo. La noche anterior no había podido dormir bien porque estaba con mucha ansiedad, no sabía con qué me iba a encontrar, pero gracias a Dios me encontré con un jefe muy bueno, con compañeras, compañeros de trabajo muy amables, me dieron la bienvenida, me recibieron muy bien. Tanto tiempo hemos sido vulneradas, discriminadas y se los ha negado todo acceso de trabajo, viviendas, estudios por décadas. Entonces ingresar a un trabajo, la verdad que es un sueño, lo viví con mucha emoción y muy feliz. Lo compartí con mi familia. Sé que mi mamá y mi papá estarían orgullosos desde el cielo mirándome porque lo que siempre apuntaron fue a eso, a que estudie, a poder conseguir un trabajo y que sea feliz, fundamentalmente. Para el colectivo es algo increíble para la comunidad, es algo increíble porque no lo hubiésemos imaginado nunca. Por toda esta situación que siempre te ponen un rótulo o el prototipo de que la sociedad te impone que tenés que ser de esta manera y si no sos de esta manera no encajas en la sociedad. Entonces esto es algo importantísimo y para la comunidad es algo maravilloso. Y seguimos luchando para que esté un poco más amplio el trabajo y todas las compañeras y compañeros puedan acceder al trabajo que en definitiva lo único que dignifica a cada persona, a cada ser humano, es el trabajo. Gracias por ver el video.